¿Dónde estamos? Estamos cerca de donde te saqué. En la base de la Nacurna. ¿Te has caído en una grita nada más llegar al campo base y pretendes hacer cima sin oxígeno, solo y medio ciego? Llevo un tiempo preparándome en los Alpes para poder hacer una extensión de forma ligera. Hay maneras mucho más sencillas de matarse si es lo que quieres. No quiero matarme. Entonces debes de ser gilipollas. ¡Espera arriba! Sé quién eres. Te respeto muchísimo, lo que has hecho es impresionante. ¿Qué haces aquí sola, aunque en invierno? Llevo siete años, volcada con los ocho miles. Y ya tengo los 14. Ahora no tengo nada. En 48 horas no te da tiempo a aclimatarte. Y mucho menos a hacer cima, ¿entiendes? El storm está llegando antes. Él ha salido. Él ha salido a 7,300 metros. Ileone, no te vas. Yo deseo la tienda. Él no está aquí. Yo salgo. Es un suicidio, Ileone. ¡Mate! ¡Mate! Vamos a salir de esta.